Para mí un ejemplo del trabajo por el bien común es este barrio, Barrio Angelita. Barrio por el cual luchamos unidos, vecinos del barrio La Cava, durante 10 años para poder acceder a nuestra vivienda digna y a los servicios básicos, con calles, con espacios públicos y a pesar de tantos años seguimos luchando también para que todo el barrio La Cava tenga acceso a estos derechos. Lo que no se puede asignar a unos y no a otros, lo que no entra en una regla de distribución, justamente porque sería común, luego forma parte de lo indivisible. Quizás esta cuestión de lo indivisible tenga que ver con el bien común en el sentido de que lo que las políticas numerosas, reiteradas, infinitas veces construyen es la división de las vidas. Para unos, unos mendrugos, para otros el supuesto mundo. Si no les sirve, lo abandonan. Los bienes comunes son todo aquello que no es de nadie y es de todos, que está construido por capas y capas de saberes y labores de las comunidades humanas y no humanas. Los bienes comunes no son privados ni son públicos, no son de las instituciones ni de los estados. Es todo aquello de lo que podemos hacer uso sin apropiarnos, sin apropiarnos de ello. Son las semillas, los mares, internet, los bosques, las lenguas, un huerto vecinal, una vacuna, la educación pública. Es todo aquello de lo que el capitalismo nos quiere despojar. Por eso el grito de batalla sigue siendo Omnia Sunt Común. El link común es construir juntos un mundo diferente. Entre todos podemos hacerlo, si dejamos de lado los egoísmos y pensamos realmente en objetivos comunes. Hay muchos ejemplos que han sido efectivos en la sociedad. Podemos hacerlo. Que Dios los bendiga. ¿Cuál es el camino hacia el bien general? ¿Es posible conformar a todas y todos? ¿Es la escucha una instancia necesaria para acercar a la construcción de las respuestas adecuadas al bien general? ¿Es el conocimiento sobre el tema de referencia que permite decidir mejor? A lo largo de mi trayectoria profesional en cargos de gestión, siempre me desvelaron estas preguntas, entre otras, en las oportunidades en que debía tomar decisiones que necesariamente afectarían a toda la comunidad de referencia. Para mí el bien común es cuando funciona una decisión que se toma de manera colectiva. La construcción de procesos que lo hacemos entre todos, todas y todes, para llegar a un fin y a un beneficio determinado. Cuando pienso en el bien común, lo pienso desde mi trabajo diario en el barrio de la Isla Maciel. Y siento que el bien común tiene que ver cómo nosotros nos posicionamos desde la fundación para construir en la comunidad los lazos solidarios, pensando en las dificultades que tienen como vecinos, y tratar de garantizarle que sus derechos sean cumplidos, brindándole herramientas, contención y espacios donde ellos puedan trabajar estas situaciones y en la medida posible también garantizarles una vida digna, construyendo los lazos solidarios entre ellos también como vecinos y que puedan vivir mejor. El bien común, que no es el más común de los bienes, es una premisa ética de dotar a toda la comunidad de una vivienda, de un hábitat, de su ciudad. La arquitectura debe propender a esta meta, a este deseo, y yo como arquitecto me involucro en acciones que puedan colaborar mínimamente a esta situación y considerar a los más necesitados a tener mi labor profesional. Creo que el bien común es tratar de hacer una vida más plena, más justa, más equitativa para todos. Es un imperativo al que convocar, al que hacer presente en nuestras prácticas. Pienso que como arquitecta y como docente, el bien común es algo que nos obliga a estar atentos a los sueños, a los deseos de los otros y hacerlo presente en cada proyecto, en cada obra en la que nos toque actuar. También sostener siempre el sentido de lo público, el lugar de la naturaleza, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, tan atacados por las lógicas del mercado. Y en ese sentido, defender la casa de todos en una tarea que es una construcción colectiva, creo que es lo que da sentido a esta idea del bien común. Para mí el bien común es no olvidarse de la sociedad y tratar de ayudar a los que más podemos. Entiendo por bien común al estado de bienestar generalizado es algo que se logra cuando las personas se encuentran en un pie de igualdad, es decir, con las mismas oportunidades e idénticos derechos. Cuando nos duele la realidad que nos rodea y damos una respuesta solidaria, contribuimos al bien común. Y si nos organizamos para que esa respuesta sea comunitaria, seremos más eficaces aún para alcanzar esa meta. El bien común son aquellas políticas de promoción y respeto de los derechos humanos, sobre todo de los que menos tienen. El bien común es defender la democracia y una política sana. El bien común es también que no haya hambre en el mundo. El bien común es que cuidemos al mundo que nos toca. El bien común es memoria, verdad y justicia. Y finalmente también me parece que el bien en estos tiempos de pandemia, el bien común y también en todos los tiempos es pensar en el otro. Trabajo desde hace más de 30 años en forma comunitaria, trabajando en mi barrio y en barrios de alrededores, tratando de mejorar, de hacer mejoramientos por el bien común y que todos puedan vivir, tener sus servicios básicos. Y sigo trabajando y no voy a dejar por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!